Buenos días a todas y todos, siendo las 11 horas con 50 minutos del día 16 de mayo del año 2023, se ha inicio la comisión a la sesión, perdón, número 64 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio colegiada con la Comisión Edilicia de Aplegación de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, por lo que le solicito al secretario y la regidora María Dolores Aceves González proceder a tomar lista de asistencia. Muy buenos días compañero, con su permiso. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, presente. Ciudadano Oscar Ornelas Martín, presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba, presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez, presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, justificó. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado, Susana Jaime Mercado, Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete, Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera, presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez, justificó. Ciudadano José Mario Iníguez Franco, Ciudadana Karina González Pérez, presente. Ciudadano Ramón González González y Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Le informo, señor presidente, que de 16 ediles hay presentes 9, por lo cual hay coro. Muchas gracias, secretario. Asistiendo a Corum, se declara abierta esta sesión y varios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura de los asuntos agendados, por favor. Somos 10. Con su permiso, punto número 1, registro de asistencia y declaración de Corum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante el oficio número 1.3-188-2023, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, solicite y se autorice la ampliación presupuestal por la cantidad de 197.332 pesos con 25 centavos de la partida 6-12, edificación no habitacional del proyecto 23-FAISMUN-09-3005, rehabilitación de aulas en la Escuela Secundaria Técnica 73, en Capilla de Guadalupe. Cantidad que será tomada del proyecto 53, Infraestructura Social Municipal 2023, partida 6-15, construcción de vías de comunicación, recursos 50-123, Fondo de Infraestructura Social Municipal 2023. Para ser ejecutado en el año 2023, por la Jefatura de Ramo 2033, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para complementar la obra en virtud de los conceptos no contemplados en el presupuesto original. Punto número 4, mediante el oficio número 1.3-184-2023, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, solicita, se autorice en lo general y en lo particular la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 769 millones 46 mil 266 pesos con 48 centavos a 769 millones 702 mil 294 pesos con 64 centavos moneda nacional, conforme a lo siguiente. Punto número 5, mediante el oficio número 1.3-185-2023, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, solicita, se autorice la creación del proyecto denominado Complemento de la Obra Rehabilitación de la Imagen Urbana en el Ingreso a la Delegación de Capilla de Milpillas, por la cantidad de 656 mil 28 pesos con 16 centavos, con cargo a la partida 6.15, construcción de vías de comunicación, con recurso 10.123, recursos fiscales 2023, lo anterior para contar con su, con suficiencia presupuestal para la ejecución y culminación de la obra en comento. Punto número 6, puntos varios. Punto número 7, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Está concienciado en el orden del día. Regidores, si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Punto número 3, mediante el oficio 1.3-188-2023, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, solicita, se autorice la ampliación presupuestal por la cantidad de 197 mil 332 pesos con 25 centavos, de la partida 6-12, edificación no habitacional del proyecto 23, Faizmún 09-3005, rehabilitación de las aulas en la escuela secundaria técnica 73 en Capilla de Guadalupe, cantidad que será tomada del proyecto 53, infraestructura social municipal 2023. Partida 6-15, construcción de vías de comunicación, recursos 50-123, Fondo de Infraestructura Social Municipal 2023, para ser ejecutado en el año 2023, por la jefatura Ramo 2033, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal, para complementar la obra en virtud de los conceptos no contemplados en el presupuesto original. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Se integra a la comisión el regidor Ramón González González. Bienvenido, regidor. Para la exposición del punto, me gustaría hacer la voz al director de obra pública, el arquitecto, ingeniero arquitecto José de Jesús Reyes. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, arquitecto. Gracias, regidoras, regidores. Sí, comentarles que en esta obra que nos habían aprobado ya anteriormente, que es la secundaria en Capilla de Guadalupe, al momento ya de estar trabajando en ella, tuvimos que quitar de la cubierta del salón, las losetas que estaban dañadas, y nos pudimos observar que no había un firme de JAL. Hay unas imágenes que le mandé a... ¿Ya compartiste eso? Entonces, de ahí se detonó el problema de... de... de la aula, de las aulas estas allá en Capilla de Guadalupe. Nosotros tenemos, y no fue considerado un firme de JAL en el presupuesto que se aprobó anteriormente. Entonces, obviamente, para dejar bien la obra, está el cemento, tenemos que ponerle un relleno de firme de JAL y ya, obviamente, las nuevas... la nueva cubierta. Entonces, por ello que... pedimos, pues, esta cantidad de... ciento... no me equivoqué de obra. Bueno, entonces, pedimos esa cantidad de ciento noventa y siete mil ciento treinta y dos para poder dejar la obra en Capilla de Guadalupe en perfectas condiciones, porque no había firme de JAL en la obra, en los salones. Por eso, se filtraba el agua. Y en la siguiente obra, que es en Capilla de Milpillas... Esa todavía no, arquitecto. No, solamente estamos en el punto número tres. Gracias, arquitecto. Comentarles que, el tejidor Oscar, les mandó al grupo de obra pública las fotografías de lo que acaba de mencionar el arquitecto sobre la escuela de Capilla de Guadalupe. Pueden observar lo que menciona el arquitecto, que al levantar el... no sé cómo se le diga, el techo, le falta... le falta lo mencionado. Entonces, para dejar en óptimas condiciones la escuela que funcione, lo que se le hace el mantenimiento, pues, requiere que sea... se le ponga lo necesario. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta, regidor, les pido levanten su mano y están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 4. Mediante el oficio número 1.3-184-2023, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la hacienda y tesorero municipal, solicita se autorice en lo general y en lo particular la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 769 millones 46 mil 266 pesos con 48 centavos a 769 millones 702 mil 294 pesos con 64 centavos moneda nacional, conforme a lo siguiente. 1.4.1.4.3.0.6.2 licencias de urbanización 656 mil 28 pesos con 16 centavos. Es cuanto. Muchas gracias. Regidora. Gracias, integra la regidora Juliana Alvarado Alvarado a la comisión, bienvenida regidora. Para la exposición del punto, me gustaría hacerle su voz al tesorero. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias, adelante, Tacho. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Estamos solicitando la ampliación a lo que es el presupuesto de ingresos y egresos 2023. Es una ampliación por 656 mil 28.16. Esto, para complementar, posteriormente viene para qué es, para complementar los gastos de una obra de capilla y mil pillas. El recurso se toma de licencias de urbanización. Ahí traemos un incremento muy importante en relación al año pasado y en relación al presupuestado. El año pasado recaudamos 700 mil pesos y ahorita llevamos 2 millones 400 en esa cuenta. Por lo tanto, podemos disponer de este recurso, de recursos fiscales, para complementar las ejecuciones de esta obra. Es cuando, presidente. Muchas gracias, Tacho. ¿Alguna pregunta, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano y están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 5. Mediante el oficio número 1.3-185-2023, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la hacienda y tesorero municipal, solicita, se autorice la creación del proyecto denominado complemento de la obra rehabilitación de la imagen urbana en el ingreso a la delegación de Capilla de Milpillas por la cantidad de 656.028 pesos con 16 centavos, con cargo a la partida 615 de construcción de vías de comunicación con recurso 10-123, recursos fiscales 2023. Lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para la ejecución y culminación de la obra en comento. Es cuanto. Gracias, regidora. De igual forma, me gustaría hacer uso a vos al arquitecto José de Jesús Reyes para la exposición del punto. ¿Están de acuerdo? Por favor, levantar su mano, por favor. Adelante, arquitecto. Gracias, presidente. Esta obra o esta petición es una obra complementaria de la que se realizó la obra del envejecimiento en Capilla de Milpillas, que es la entrada a los arcos, el andador que se hizo. Estamos pidiendo esta obra complementaria para agregarle a unas calles aledañas asfalto. Y quien recuerda, ya hace varios meses, al entrar a Capilla de Milpillas había un lienzo de piedra, que es prácticamente media manzana. Entonces, la idea se quitó. Y para hacer una obra complementaria para esta obra que ya se realizó, vamos a colocar malla ciclón en vez de este lienzo de piedra. Para eso se está pidiendo esta obra complementaria. Gracias, arquitecto. ¿Alguna pregunta, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número seis, puntos varios. No tenemos puntos varios agendados. Pasamos al siguiente punto. Punto número siete, clausura es cuanto. Gracias, regidora. Siendo las doce horas con cinco minutos, damos por clausurada la sesión número sesenta y cuatro de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Colegiada con Planeación Desarrollo Urbano Obra Pública Nomenclatura. Muchas gracias. Buenos días. Tardes. Gracias. Buenas tardes.